Esta discusión tiene varios presupuestos, pero la más importante es que la prensa no tenga limitaciones para denunciar, para fijar posiciones, etc. Porque me parece que pasaremos al otro extremo. Uno cuando es alcalde o lo que sea, a veces le sale un editorial como duro, etc. Le dice, oiga, yo tengo la pauta. ¿Por qué no? Esa es una manera de limitar la prensa. O este periodista me hace la segunda o este no. Le doy la pauta a ese. Yo creo que la libertad de prensa no tiene restricciones, en mi opinión. Yo prefiero, ha habido injusticia. Aquí ya conté una o dos, pero podría contar innumerables injusticias. Pero voy a hacer una discusión que me parece pertinente y sobre todo en referencia a Marandrea. Yo no creo que la política la hagan solo los políticos. La política es inherente al ser humano. En política está la Corte Suprema. ¿Cómo se eligió el magistrado de la Corte Constitucional con el apoyo del presidente Duque? ¿Qué va a hacer el señor? Pues pagar el favor. Así de simple. Y no es que ahora me gane una demanda por el magistrado Reyes, etc. O sea, ¿está muy de acuerdo? Así es. ¿Está muy de acuerdo? Según eso, los magistrados que están de Duque le hacen favores a Duque y los... No, no, no. Es que vuelvo y te digo, vuelvo y te digo. Es así, pero Marandrea, déjeme terminar con mucho respeto. Por eso digo. Lo mismo pasa en el periodismo. A mí una cosa es Fox en Estados Unidos y otra cosa es New York Times. Es así de simple. Fox hubiera sacado los 750 dólares que ha pagado durante los últimos años de impuestos del señor Trump. No, pero lo sacó el New York Times. Entonces, por eso a mí ese cuento de la asexualidad política. No soy político. Políticos somos todos. ¿A qué opinamos políticamente? ¿A qué opinamos con una carga sobre el propio expediente? Yo no me quiero meter, pero yo sí comparto de alguna manera que el debate entre Ley 906 y Ley 600, que ya la Corte, esa que está cuestionada, esa que le han dicho de todo, ha dicho Ley 906. Se abre el expediente, es lo que entiendo. Es lo que ha definido hoy la juez. Y yo creo que el expediente ya no está restringido por Ley 600. Bueno, yo me imagino que ya el expediente queda abierto para todos los testigos. Pero yo, esta discusión para mí es la fundamental. El hashtag de hoy, el hashtag de hoy, nos quieren callar. Yo, si aquí me dijeran a mí que no diga Otalo, yo qué hago aquí sentado. No, yo mismo. Ayer tuve una opinión que me ha generado polémica, decir que los ha debido a salir políticamente, no jurídicamente, del Congreso. Y usted viera eso. Cualquier observación o opinión que uno tenga aquí es un rollo. Pero callar es imposible. Una democracia hablando es fundamental. Una democracia no hablando es totalitarismo.